¿Por qué no lo llevan al quirófano? Como le comenté antes, tenemos un problema con la sangre de su marido. Estamos esperando. ¿Pero cuánto más van a esperar? Señora, no es sencillo. Le prometo que le vamos a informar paso a paso. No me informe paso a paso. Deme una solución concreta. La solución inmediata es encontrar un pariente directo con su sangre. Ya enviamos un llamado a los medios. Quizás aparezca un donante. Pero es difícil. La sangre de su marido es especial. Permiso. Dani. ¿Lisandro? Elena. ¿Elena qué? Elena es mi hija. Bucala. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Hey, Marisol, ¿qué te pasa? Nada, nena, soltame. Bueno, pero es el bebé. ¿Te pasa algo con el bebé? No me pasa nada, nena. Vos lo que querés es que lo pierda, como todas las demás, ¿no? Todas quieren que lo pierda. ¿Qué me pasa? No te importa nada. No te interesa nada. Claro que me importa, Marisol. El bebé que tenés en la panza. El bebé que tenés en la panza es mi hermana. ¿Qué dijiste? Mentirosa. Yo soy hija de Lisandro. ¿Lisandro? ¿Lisandro? Doctor. 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 Recién me habló. Y ahora está así. ¿Por qué no responde? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo operan, doctor? Señora, por favor, retírese. ¿Pero lo tienen que operar? ¿Cómo se lo tengo que decir? Señora, por favor, déjeme trabajar. Pero escúcheme, necesita ir a una operación. Se va a morir en cualquier momento. Déjeme trabajar, por favor. Se retira. Acompáñala. Estos son unos inútiles. Son todos unos inútiles. Volví a insistir al hospital de clínica que cuando tengan la sangre la traigan. De esta noche sin un donante no pasa.